Recausación Que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo Cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Recausación Que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo Cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Ya se forma el escándalo Sé que estos andan buscándolo Dale meterlo hasta abajo y levantalo Dejarte mi huella en el pantalón Ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo, al menos te subes líquidos Yo no soy timido, ahora abusa el bully Coloco hormillos puestos pa' morderte el booty Remedio desde el sol dejo a pasarte el rolli Nosotros la montamos aunque llegue la poli Recausación Que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo Cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución Que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo Cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Duro, duro, yeah Duro, yeah Duro, oh Duro, yeah Yeah Precaución Que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo Que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Duro, duro, duro Oh, duro, yeah Duro Prestige Prestige Prestige